Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia de Misco Un saludo nuevamente en esta plataforma digital, en este podcast de la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y la Adolescencia. Hoy vamos a hablar de un tema preocupante, un enemigo silencioso, y es la depresión. Y es que el pasado 13 de enero del año 2024 se comemoró el Día Mundial contra la Depresión. A lo largo de los años que hemos ido trabajando en la Oficina de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la depresión es algo que muchas veces nos lleva a pensamientos muy, muy complicados. Pero para poder hablar en detalle de esto, nos acompaña el licenciado Eric Aguilar, psicólogo de la Oficina de Protección a la Niñez y la Adolescencia. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo está? Bien, gracias. Y un saludo para todos los que nos están escuchando el día de hoy. Cuando escuchamos comúnmente, ah, me siento deprimido, o yo veo deprimido a mi hijo o a mi hija, ¿qué características nos llevan a pensar de que hay una situación de depresión? Bueno, creo que esto es bastante interesante poder detectar las señales que se dan en casa, principalmente porque no se le pone la atención debida y a veces se minimizan los síntomas que podrían presentar los adolescentes cuando tienen algún tipo de depresión, ¿verdad? Dentro de ellos, pues yo diría de que hay una tristeza crónica, hay una visión de la vida, del futuro muy negativa, la persona inclusive se le, se le, hay un trastorno del apetito, del sueño, del estado de ánimo, ¿verdad? Y eso a la larga imposibilita muchos, muchas actividades de la vida, por ejemplo, la parte laboral, la parte educativa, y entonces es importante que se promueva mucha comunicación para ir detectando estas señales. Muchas veces inicio mi ciclo escolar o inicio en un nuevo centro de trabajo o algún proyecto y voy con muchos ánimos, pero en el camino voy teniendo diferentes experiencias en donde ya después todo me parece sin sentido, aburrido. ¿Podrían ser estos señales de depresión? Sí pueden ser señales de depresión. Generalmente un indicador es que la persona, como no tiene propósitos bien establecidos, objetivos bien establecidos, generalmente inicia metas o propósitos y con el tiempo o al poco tiempo baja, la motivación, el interés, y ese es un indicador precisamente como ir detectando esas señales porque la persona obviamente fácilmente por cualquier cosa se distrae y obviamente ya no, el interés y el empeño pues decaen, ¿verdad? Y generalmente va dejando muchos círculos abiertos de los propósitos que se proponen en la vida y a la larga esos círculos abiertos que nosotros decimos que van dejando abiertos a la larga crea mucha frustración, aumenta la tristeza patológica y es fácilmente caen en cuadros de depresión muy severos. Con toda esta explicación, ¿cómo podemos definir entonces qué es depresión? Pues diríamos primero que la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Y como tal debe de ser atendida desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista médico, porque en la parte médica pues obviamente ya interviene un profesional que puede editar algunos fármacos, unos antidepresivos, inclusive que pudiera ayudar a la persona a salir de ese ciclo. Y por el otro lado, la parte emocional, porque en la parte emocional hay síntomas, por ejemplo, como sentimientos de tristeza, hay alteraciones de comportamientos, de pensamientos, porque todo el proceso cognitivo, cognitivo que nosotros le llamamos, por ejemplo, donde interviene la memoria, la atención, el lenguaje, todo eso se ve afectado. La persona dice ya, mi memoria como que ya no graba episodios o información que fuera tan fácil memorizar, empiezo a tener ciclos de olvido fácilmente, ¿verdad? Y obviamente pensamientos en donde hay una programación totalmente negativa, desde que uno amanece hasta en la parte ya cuando uno descansa, ¿verdad? Y si a eso le sumamos todos los síntomas biológicos también, como lo que dije anteriormente, la alteración del apetito, la alteración del sueño, complica el cuadro para ser atendido. Y si la familia no ve o no tiene las herramientas para detectar estos síntomas, se agrava el caso. Si esto es una enfermedad, ¿en qué momento debo de acudir con un profesional? ¿O cómo puedo medir interiormente el grado de avance de la depresión? Considero que la atención debe ser oportuna y debe de ser inmediata. La familia en estos casos, que es el círculo más inmediato, más cercano al paciente, llamémosle así, que tiene ciclos de depresión, debe de reconocer que esto no solo se resuelve con una palabra de que todo va a estar bien, por lo que estás triste, eso no tiene importancia y cositas así, debe de reconocer y darle la importancia del sentimiento que la otra persona está expresando. Y por lo tanto, pues pedir ayuda a un médico y a un psicólogo profesional que les ayuden y que entren en un proceso de terapia, el cual puede incluir muchas alternativas para poder salir de ese cuadro clínico. Pero muchas veces, incluso yo puedo tener depresión y no lo acepto, incluso mi círculo familiar o de amigos ni siquiera se da cuenta de lo que yo estoy viviendo. Tengo una sonrisa, tengo otra actitud, un temperamento diferente que no deja ver que por dentro estoy desquebrajado. Claro, y es por eso que hace que este problema sea aún más complicado y más complejo, porque es un problema que está afectando a nivel mundial, ¿verdad? Y no se habla mucho de eso, ni tampoco se hace trabajo de intervención, ¿verdad? Generalmente se acude ya en los casos donde ya no se puede recuperar una vida, ¿verdad? Y entonces eso complica, porque la persona de antemano no reconoce que tiene un problema o inclusive su círculo de apoyo es tan limitante que se rehúsa a pedir ayuda por temor a que no lo van a escuchar, van a minimizar su problema, lo van a criticar, lo van a juzgar y entonces las personas dicen prácticamente estoy solo y entonces prefiero yo quedarme con eso y no ser una carga a los demás. Y eso lamentablemente afecta mucho porque dentro de las alternativas que se deben de hacer para superar el problema es precisamente ampliar una red de apoyo. La depresión me puede llevar a tomar decisiones drásticas. Escuchando la descripción que usted hace me viene a la mente tres casos. De una adolescente, iba a cumplir 15 años, pero ella se quedaba a cargo del cuidado de sus hermanos menores. La mamá le dejaba prácticamente una responsabilidad no solamente de ver a sus hermanos, sino que también atender el hogar. Esto causó que ella al final pues se sintiera triste y tomara la determinación de quitarse la vida. Otro caso, un joven, un adolescente que por su inclinación sexual no era aceptado. Deja una nota en donde él dice que se siente mal porque nunca ha sido aceptado, ha sido rechazado y que está triste y toma la decisión de quitarse la vida. Hay un caso reciente que quizás algunos recordemos de un adolescente que apareció fallecido dentro de un vehículo donde él mismo se quitó la vida con arma de fuego en la misma ciudad capital. Y deja una nota también donde hace referencia a diferentes aspectos que usted ha descrito dentro de los síntomas. ¿Depresión me lleva al suicidio? ¿La depresión me lleva al suicidio? Sí, esa es como la culminación del hecho. De un pensamiento que se origina catastrófico, negativo, pasa a la acción. Y la acción es ya directamente atentar contra su vida. En muchos de los casos hay personas que no logran consumir ese hecho del suicidio y se quedan con algunas lesiones. O se cortan las venas, o toman mucho, o se drogan también porque ahí encuentran algún consuelo. Exacto, y es una forma de evadir una realidad, una forma aparentemente de llevar una solución a un problema y no se dan cuenta que conforme pasa el tiempo van llevando una vida desordenada, una vida conflictiva, una vida sin propósito, ¿verdad? Y sin metas, sin ningún tipo de motivación. Y a la larga puede tener ese final catastrófico, ¿verdad? Porque esto puede ser recurrente. La persona que está con síntomas de depresión debe de estar en constante vigilancia, en constante atención, porque pueden haber recaídas en ese proceso, ¿verdad? Y la responsabilidad pues debe de ser prácticamente de la familia que ahí tenemos una gran limitante porque los papás no fomentan la comunicación con sus hijos, ni mucho menos. Hablan de la parte emocional, de cómo se sienten, de qué quieren en la vida. Aparentemente hay un pensamiento erróneo de que solo con darle lo básico, la alimentación, por ejemplo, y algunas situaciones como el estudio se está cumpliendo, pero no. La función de los padres, de familia y de la familia en sí deben de cubrir todos los aspectos, incluyendo la parte emocional. Hemos conocido casos en donde los cuadros de depresión, de acuerdo a toda la simantología, características que usted ha descrito, nos llevan a tomar acciones lamentables. Jovencitas que porque no se sienten aceptadas por su físico, por su cuerpo, o porque no están dentro de la moda o no tienen los recursos económicos que otras tienen, que otras adolescentes de su edad no tienen, pues se encuentran en un cuadro depresivo, comienzan a tomar medicamentos, veneno, tratándose de quitar la vida, o también el rechazo social, como decíamos, por las preferencias sexuales, o porque tengo a mi cargo atribuciones que no me corresponden, o porque mamá o papá no me dejan tener el novio o la novia que yo quiero, entonces ya rápidamente yo pienso en tomar remedias extremas. ¿Qué pasa por la mente de alguien con un cuadro de depresión tan grave como estos casos que llevan hasta quitarse la vida? ¿Cómo podemos nosotros detectar? ¿Cómo podemos nosotros identificar quiénes realmente necesitan esta ayuda urgente? Bueno, en el proceso de una rehabilitación o de una ayuda profesional, no se deben de minimizar los casos. Aquí, aunque sea el mínimo síntoma de tristeza, por ejemplo, debe ser atendido y darle la importancia, ¿verdad? En los problemas, digamos, en lo que usted comentaba, por ejemplo, en los roles que a veces los padres de familia le atribuyen a sus hijos que no deberían de llevar, que obviamente para ellos representan una carga a veces física también y a veces emocional, pues obviamente los lleva a tener un tipo de pensamiento hostil, negativo. Y por la mente pasa entonces toda una serie de creencias erróneas que se vienen cada vez más enraizando y cuando se van enraizando el futuro se ve muy negativo, no se ven salidas, no se ven opciones y la persona entonces ve que la única forma es mejor quitarse la vida, ¿verdad? Porque ya no tiene prácticamente un soporte, una motivación, una razón de vida y entonces ya agudiza el cuadro de la depresión. Escuchando este podcast puedo decir, puede ser que yo esté deprimido, sí tengo depresión, ¿puedo salir yo solo de la depresión? Generalmente, no se puede generalmente salir de la depresión en el sentido de que la persona está, una persona que está en depresión está llena de muchos pensamientos erróneos, de muchas creencias erróneas que así le llamamos nosotros en donde tiene una base. A veces cuando no se tiene esa conciencia de poder identificar esos pensamientos negativos, entonces no podemos nosotros solo salir, necesitamos la ayuda profesional y en los mejores de los casos la persona que puede detectar esos pensamientos negativos, ahí puede modificarlos, ¿verdad? Pero aún así requiere más allá de pensamientos y llevar acciones prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hablamos de situaciones que le pudieran ayudar, aparte de la identificación de esas emociones, relajamiento, meditación, crear un plan de vida, un plan de trabajo, ponerse metas a corto, a mediano y a largo plazo, por ejemplo. También detectar, ser muy consciente de esos pensamientos y los pensamientos que, las circunstancias digamos que están generando esos pensamientos como para poder hacer cambios, pero eso requiere una guía. Entonces por eso lo más recomendable es un apoyo profesional más que intentarlo uno solo. Y en algunos casos hemos visto que lo que hace el padre de familia, madre o padre, ah, yo veo triste a mi hijo, le voy a dar permiso para que vaya con los amigos, le voy a dar dinero para que vaya a compartir con sus amigos, pero no le ponemos una mayor atención, creemos que dándole dinero, dándole permiso, él va a mejorar su actitud y su estado de ánimo, pero muchas veces nos estamos empujando hacia el precipicio. Exacto, porque no se tiene el origen de esos pensamientos o de esas tristezas. Solo damos un paliativo, digamos, para mediar, para solucionar algo que aparentemente está mal, pero no se está resolviendo el problema o llegando a la causa. Si hablamos, por ejemplo, que un adolescente, un niño, por ejemplo, tiene pensamientos que lo llevan a la culpa, por ejemplo. De sentirme culpable. Sí, de sentirme culpable. Entonces, obviamente, como padres de familia, el que hagan una intervención y decir, mira, te doy permiso para que vayas con tus amigos o para que te compres esto, o sea, no se está trabajando realmente la raíz del problema. Entonces, solo son como paliativos que se tienen, pero no son las medidas necesarias ni las correctas para poder solucionar esos problemas. Cuando dice el sentimiento de culpa, muchas veces nosotros como padres de familia o encargados, también somos los responsables de que nuestros hijos o hijas puedan caer en cuadros depresivos al momento de decirle, mira, no servís para nada. Mira, por tu culpa yo estoy trabajando. Mira, por tu culpa yo estoy haciendo X cosa. O por tu culpa se fue tu papá o se fue tu mamá. Nunca servís para nada. Los estamos condenando. Sí, los están condenando y principalmente porque recordemos que la culpa es una, va a ser como un sentimiento que no los va a dejar avanzar, ¿verdad? Y la persona en la medida en que se va sumergiendo en esos pensamientos negativos, difícilmente va a haber una luz, un camino, ¿verdad? Y si los padres principalmente son los que están generando esos sentimientos y esas emociones, entonces a quién van a acudir nuestros adolescentes o niños o una persona adulta, a quién. Y los amigos, pues por muy amigos que sean, a veces no, tampoco tienen esa delicadeza ni la empatía como para poder darle una atención más específica a la persona que lo padece. Y entonces se recurre fácilmente a minimizar, a criticar y a juzgar. Y la persona dice, entonces, para eso mejor no digo nada, para eso mejor no expreso. Y poco a poco se van aislando, aislando, aislando. Y en lugar de tener una red de apoyo, se quedan prácticamente solos. Entonces creo que la comunicación en la familia debe ser fundamental. Y debe abrir espacios en donde no, donde permita, más que todo, hablar de cómo se sienten, ¿verdad? Que vayan más allá de lo que ven en sus hijos. Y que pregunten, y que indaguen, y que investiguen realmente hasta dónde ellos pueden expresar sus sentidos, sus pensamientos y sus emociones. ¿Y por qué conmemorar un día específico, en este caso el 13 de enero de cada año, el Día Mundial contra la Depresión? O sea, ¿por qué dedicarle un día a esto? Porque generalmente los índices de suicidio a nivel mundial van aumentando. Esto no viene decayendo, no viene retrocediendo, no viene bajando las cifras, sino todo lo contrario. Cada vez se tienen más antecedentes, más datos estadísticos de adolescentes, de niños y de personas adultas que se quitan la vida. Entonces, y obviamente los entes que están, digamos, como ayudando a resolver, tampoco se dan abasto. Y si aparte de eso le atribuimos también la limitante de las familias, en donde hay muchas familias que están desintegradas, ¿verdad? Entonces, todo eso viene a contribuir a que el problema se agrave, a que no haya empatía, no haya solidaridad, no haya confianza, no haya comunicación. Y eso agrave en las estadísticas. Si lo miramos a nivel mundial, va en aumento. Entonces, esa es como la intención de poder conmemorar para hacer conciencia y que para que las instituciones también que tienen a cargo un mandato legal o que tienen dentro de sus funciones parte de hacer intervenciones que ayuden a la salud mental, accionen más, ¿verdad? Sin duda, alguien que está escuchando este podcast y le ha interesado el tema está acompañándonos ya en este minuto. ¿Qué le diría a aquellas personas, a aquellos que, nuestros seguidores, que en algún momento han pensado en quitarse la vida? O que han tratado de quitarse la vida, que se han cortado, que han tomado algún veneno, o que han dicho, no, realmente yo ya no soporto esto. Quizás ese mensaje llegaría en un momento oportuno que podríamos cambiar la vida de alguien. Sí, yo les diría de que a pesar de todo el cuadro negativo, que tomen conciencia que no están solos. Hay instituciones que los pueden ayudar y nosotros como Oficina de Niñez y de Protección de Niñez y de la Adolescencia también estamos abiertos a darles una ayuda profesional psicológica y que pueden abocarse. El servicio es totalmente gratuito, está al alcance de todos y nosotros, pues, podemos contribuir de alguna forma en eso. Pero principalmente que reconozcan que no están solos, que hay lugares en donde pueden abocarse y una de ellas estamos precisamente nosotros. Por más difícil o más oscuro que yo vea encontrar una salida. Por supuesto. Ahí nosotros en las terapias, pues, estamos dándoles ese acompañamiento profesional para que ellos poco a poco vayan encontrándoles ese sentido. Porque recordemos también que estos pensamientos, como dije anteriormente, puede ser una reprogramación, ¿verdad? O esas creencias erróneas. Y así como se adopta todo un sistema de pensamiento, es de poder reprogramar de nuevo a través de acciones y propósitos, pensamientos positivos que le den herramientas al paciente a salir adelante y darle un propósito a su vida. ¿Puedo salir de la depresión? ¿Puedo salir de esta enfermedad entonces? Sí, se puede. Sí, se puede. Lo principal es pedir ayuda y las familias que puedan detectar casos también en sus hijos, por ejemplo, que no los dejen solos, que sean parte de esa red de apoyo, que fomenten la comunicación y que no los dejen solos por ningún momento. Tampoco pensar que es un trastorno mental, lo que comúnmente se puede decir, está loco para ir con un profesional, con un psicólogo, con un psiquiatra. Sí, y es que eso es parte precisamente, licenciado, de ir votando esas creencias erróneas, ¿verdad? Porque la ayuda la necesitamos todos, todos. Cualquier persona puede ser vulnerable ante esta situación. Es una enfermedad que no respeta estatus, ¿verdad? No respeta creencias religiosas, inclusive ni títulos académicos. No, cualquier persona es propenso y vulnerable a caer en síntomas de depresión. Y lo hemos visto con estrellas del cine, de la música, que han aparecido en sus apartamentos, se han quitado la vida, un consumo excesivo de drogas o cualquier otra sustancia tóxica que les causa la muerte. Justamente lo que usted dice, no importa la edad, no importa el estatus social, el color de piel, creencias religiosas, sociales, es algo que debemos atender. Claro, hay esperanza, hay esperanza, eso es lo más importante. Hay que trabajar mucho el tema de la resiliencia también. El ser humano tiene una capacidad increíble de resiliencia y sobre eso hay que trabajar, ¿verdad? Y para eso lo primero es aceptar. Si no podemos, si la familia no puede ayudar a su familiar, que pida ayuda. Hay lugares en donde lo van a tender a una mano, los van a apoyar y que no duden. Y lo mejor de los casos es romper esas creencias erróneas que más bien atrasan, que más bien dificultan y que no ayudan para nada al paciente. Estamos ubicados en la Oficina de Protección de la Niñez en Zona 1 de Misco. Puede buscarnos en las redes sociales como OVNA de Misco a través de Facebook, redes sociales. También abocarse al edificio municipal o la clínica de psicología que está ubicada en Avenida Federal 1-79 de la Zona 1 de Misco. Ya para ir finalizando este podcast, licenciado Erick Aguilar, ¿qué mensaje le damos a los padres de familia, a los adultos, pero también a aquellas personas que han salido de la depresión? Porque cuyos testimonios también pueden ayudar de mucho. Claro, yo los motivo a todos a que nos unamos desde nuestros trabajos, desde nuestras acciones, en las familias, los padres, desde sus funciones, que tienen como responsabilidad el cuidado de sus hijos, que se sumen y que sean conscientes de este problema, de esta enfermedad, que no lo subestimen, que lo vean como tal, como una enfermedad que necesita una atención médica y psicológica como cualquier otra enfermedad, que se acude a un profesional, se hace una evaluación clínica, se detecta o se hace un diagnóstico, digamos, y a partir de ahí se edita toda una serie de situaciones que van a ayudar, actividades o herramientas que van a ayudar a salir adelante y que no lo vean como algo que no se pueda. Generalmente en la parte negativa se contagia fácilmente y cuando no hay esa sensibilidad prefieren vivir la vida así y no asumir la responsabilidad de poder ayudar a los demás. Entonces yo los motivo a que todos desde nuestros, los que trabajamos, digamos, en entidades, desde nuestros puestos de trabajo, nuestras funciones, contribuíamos en poner ahí un granito de arena en ayudar a las personas que lo puedan necesitar. Y a las demás personas, pues motivarlas también a que no subestimen el problema y que puedan pedir la ayuda, ¿verdad? Que den ese paso más. Gracias licenciado y les invitamos para que se comparta este podcast también a quienes lo utilizan en los centros educativos, en las escuelas, en los colegios, para que pueda ir nutriendo también la forma de poder ir minimizando los casos de depresión y cómo nosotros desde nuestras áreas podemos apoyar a quienes se sienten deprimidos, a que no consuman alguna sustancia o tomen una decisión que puede truncar su vida. Muchas gracias licenciado. A usted muchas gracias licenciado y un saludo a todos.